Las garras del imperio, ataque terrorista a la embajada cubana en los Estados Unidos, Cuba denuncia el terrorismo. Si hubo odio en la actuación de Alaso Baró, puede afirmarse que es un odio inducido por el discurso agresivo del gobierno de los Estados Unidos, de los políticos y agrupaciones que viven de la hostilidad contra Cuba y resultado de la acción de promoción de la violencia que se realiza por diferentes grupos, en particular en Miami.